Hola, soy Jonathan, soy músico, cantante, compositor musical y productor artístico, CEO en Totan Producciones, Azo Teatro y Kimu. Me inspiraba mucho, te digo, lo que tenía a mi alcance, yo no iba al teatro, yo no conocía nada, lo principal que conocí fue en una iglesia, ¿no? Entonces, era curioso porque comúnmente tenemos, a veces las personas no tenemos acercamiento al arte y es a partir de alguna iglesia o algo donde uno se da cuenta de que existen ciertas, yo no sabía que se llamaba teatro, por ejemplo, pero ahí le decíamos dramas, entonces yo hacía dramas, todavía sigo haciendo dramas. Yo también soy muy de ruidos, me encantan los ruidos, luego digo que soy ruidofonista dentro de la escuela, hacía obras como que tenían que ver como con tocar así que música, hacía música con instrumentos de cocina, con ollas y todo. O sea, me encantaba a mí hacer música con lo que fuera, ¿no? Yo ahorita soy compositor y músico y cantante. Hago música para cortometrajes, para danza contemporánea, compongo música mía propia, pues, que todavía no la saco y también canto en grupos versátiles, grupo aire, ritmo total, ahorita. Más adelante, pues no sé, ¿verdad? A los que quieren iniciar en la música y a pesar de que te digan que no puedes y que no se puede y lo que sea, confía en tu intuición, en lo que tú sientes.